La importancia de la astucia femenina. Muy interesante. Los griegos... Eso no lo tiene en la hoja, espérenme. Los griegos decían que las mujeres tenían algo que ellos no tenían y que ellos envidiaban. La astucia. De cualquier cosa que le des a una mujer, ella hace algo fabuloso. Interesante. El esposo estará con ella, ella le dará un hijo. Dale una casa, ella te dará un hogar. Dale alimentos, ella te dará una exquisita comida. Dale una sonrisa, ella te dará su corazón. Ella multiplica y engrandece todo lo que le des. Así que, si le das problemas, prepárate. Ese fue el chistecito al final. Al final fue el chistecito, pero entendieron. De verdad, profundamente, de verdad, la mujer multiplica la bendición. Sí, fue un chistecito. Acuérdense que la parte de humor, yo empecé serio para que no se den cuenta, si no, no tenía gracia. Ese fue el chistecito. O sea, cuídate, lo dijo a los hombres. No le des problemas a las mujeres, está todo bien. Segundo, ¿sabías qué? Es por eso el humor. Un minuto de rabia debilita el sistema inmune por cuatro o cinco horas. Un minuto de rabia te debilita el sistema inmunológico del ser humano, de verdad, ¿sabías bien? Por cuatro o cinco horas. Mientras que un minuto de risa dispara tu sistema inmune por más de veinticuatro horas. Mirá, qué importancia que este reírse un poquito en el día. Una persona que se... Reírse de verdad. Reírse de verdad. La risa, de verdad. Cuando uno está alegre, eso hace que se sienta bien. Y el sistema inmunológico funciona mucho mejor. Tremendo, ¿no? No, esto es de verdad. Esto fue una conclusión. Bueno, gracias.